¡No paran! ¡No paran! ¡Madre mía! ¡Joder! Hola, soy Remix y este es otro videotutorial ¡Vamoo! ¡Madre mía, vamos a un ataque! Y me toca una puta trampa de mierda, madre mía Bueno, lo dejo aquí, si cuela, huela, si no me la pela Bueno, por fin un arma, un AK Las AK son armas rusas, ¿no? Bueno, vamos a gente a los cuales matar Vale, tengo un enemigo a la vista, disparo comandante No lo vamos a dejar huir ¡Corre, equipo, correr! El equipo alfa, pelotón, tu puta madre Dispare la distorsión de enemigo ¡Oh, Dios mío! He encontrado un filtro de disparo al morro El otro partido Vamos a ver que tenía este tío Vaya puta mierda Dos escopetas azules Estoy escuchando pasos, eh Estoy escuchando pasos A ver quién es esa ¡Eh! ¡Qué hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia? Hasta luego Nadie se mete con la cabeza, tomate ¡Eh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Motivado! ¡Asqueroso! No disparas con la espalda ¡Madre mía! ¡No le veo ni una! Vamos a huir Mejor, mejor vamos a ir Y nos reagrupamos ¡Le veo, le veo! ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! ¡No te caes bien encima! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Puta rata! Para que no te vuelvas a meter con el tío, tomate a ver Vale, aquí estoy viendo a dos mongoles peleándose Creo que la mejor táctica es la de ser el arbustillo Y no asomarme hasta que todos hayan muerto Así que... ¡Oh, oh, bueno! Puedo hacer otra cosa mucho mejor ¡Aaah! ¡Pico el mal, hermano! Y ya estaría A ver, la última A ver... Se supone que se habrán caído, ¿no? ¡Ah, míralo! Ahí está uno muerto Y aquí está el otro ¿Qué tal? Yipikaye, hijo de puta ¡Toma! ¡Oh, madre mía! ¡Ah, toma! Dos kills así de free macho Me llamaban Lolito Fern... ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Madre mía! Y no se muere ¡Madre mía! ¿Tú qué quieres pelea, eh, chaval? ¡No me motiva! ¡Madre mía! ¡Venga, mira! ¡Tú vas a hacer mi séptima baja! ¡Mi séptima! ¡Gracias por la séptima baja, eh! ¡Vamos! ¡Es gratis de free! A ver, ¿dónde estás? ¡Lo he perdido de vista! ¿Dónde estás? ¡Vacadillo Pe! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha suicidado! ¡No me jodas! Vale, hay más gente Ese tío acaba de matar a otro Y ahora yo le voy a matar al guarro Y me voy a quedar con todo el loot A ver si este ya es mi séptima baja, tú A ver, a ver... ¡Care culo! ¡Vente aquí! ¡Joder! Construí más o menos decente el chaval, eh Y se tira Increíble Lleva la skin gratis de PlayStation Así que supongo que es un banco ¿Dónde estás? Ahí creo... Lo he ido por ahí ¡Pah! Vale, le he dado, le he dado, le he dado ¡Tómala! Ya está muerto Y... Solo nos quedan... ¡Hostia! Nos quedan solamente dos personas Hmm... Ojalá que sean unos mancos, tío Y lo tenga todo más... Vale, ahí veo un arbusto, tú Vale, queda, eh... Otro tío y ese arbusto Madre mía Ojalá que de otra vez me echa un arbusto manco de mierda Míralo, míralo ¡Madre mía! No paran, tío No paran ¡Joder! ¡Para ya, para! ¡No paran, no paran! ¡Madre mía! ¡Joder! Me mata el arbusto, tío Me mata solamente a mí Porque solamente tiene un navaje Y me mata solamente a mí Que asco Ojalá te maten Y encima no tienen ni escudo ¿Cómo me han podido matar? Y ganan al otro, y ganan al otro Madre mía Tres bajas, tío Tres bajas Me han ganado unos mancos ставad Tres bajas, tío No puedes contestar Y ya Eh... ell eso No puedes, no es mac tenants Teark y a ti Gracias.